El pueblo dice vamos, buenas noches Madrid. Muchas gracias. Han pasado muchos, no tantos, han pasado unos cuantos años ya desde que las plazas se llenaron de dignidad. Desde que aquel 15 de mayo los jóvenes ocuparon las plazas de nuestra patria. Desde que movimientos sociales en defensa de la vivienda digna demostraron que había vecinos que podían dar la cara por sus vecinos. Desde que la marea verde defendió la educación pública. Desde que la marea blanca defendió que la sanidad es un derecho de todos y de todas. Nosotros nacimos hace algo menos de tres años y no nacimos para dar ningún cauce institucional a la indignación y a la dignidad de nuestro pueblo. Sino para construir un instrumento electoral que sirviera para que esa defensa de la dignidad y de la justicia llegara también a las instituciones. Pero ningún partido sustituye a la fuerza de la gente en la calle. Trataron de combatirnos por muchos medios, movilizaron todo su arsenal, un arsenal de mentiras y de calumnias. Y sin embargo logramos llegar con más de 5 millones de corazones al Parlamento. Recuerdo perfectamente al dueño del Banco Sabadell diciendo hace falta un Podemos de derechas, hace falta un Podemos de los bancos. Y se inventaron a Ciudadanos el partido del IBEX 35, el filial naranja del Partido Azul que desde el principio, como le dijimos al Partido Socialista, no tenía otro fin que ser el bastón de lo viejo, el bastón de la restauración, frenando las posibilidades de cambio político en nuestro país. Y a pesar de todo, el cambio político se abrió paso también a través de las instituciones. Algunos hablaron de bloqueo, dijeron que después del 20 de diciembre el problema era que los partidos políticos no se ponían de acuerdo. Ese no era el problema. El problema era frenar las aspiraciones de la gente humilde, de la gente que da sentido a la palabra patria. Por eso el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, dijo gran coalición. Por eso Ciudadanos dijo gran coalición. Y por eso el Partido Socialista ha estado durante meses sin decidirse, porque jamás se plantearon gobernar con nosotros. Se planteaban solamente dos opciones. La de Cebrián, la de Felipe González, la de Susana Díaz. Ponerse de rodillas ante el Partido Popular. O la de los que pretendieron subalternizándonos, diciendo que teníamos que dar un cheque en blanco a un acuerdo con el partido del IBEX 35. Hoy aquí estoy orgulloso de que mantuviéramos el timón firme, navegando en la dirección de la defensa de los derechos sociales de nuestra gente. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Seguro que no fue fácil y que la presión en política se nota. Y fuimos capaces de tender la mano para hacer un gobierno con otros que pusiera por delante los intereses de la gente. Y al final tuvieron que dar un golpe de Estado en el Partido Socialista, que se estaba podemizando demasiado. ¿Qué es eso de que decidan las bases? ¿Qué es eso de que elijan las bases a los dirigentes? Se estaban podemizando demasiado. Y ahora, ya visteis la foto del famoso desfile. Son un ejemplo de la vergüenza que en este país va a entregar el poder otra vez al Partido Popular. ¡Sí, señor! ¡Sí! Seguro que después de eso les cambia el discurso y se disfrazan de izquierdistas. Por eso nosotros decíamos que lo importante no era tanto decirse de izquierdas o decirse de derechas. Lo importante era saber de qué lado estás. Nosotros estamos orgullosos de los que levantaron las banderas de la dignidad durante años. Pero que no vengan a disfrazarse de izquierda los que mañana van a poner de presidente del gobierno a Mariano Rajoy. Que no se disfracen al día siguiente. Que tengan la cara, la dignidad de mirar a su militancia y mirar a la gente que les ha votado. Y decir que están colocando a Mariano Rajoy y al Partido Popular en los mandos del gobierno en nuestro país. Se las dan muy felices. Están convencidos de que han conseguido pararnos en el Parlamento a través de esa nueva gran coalición. Esa gran coalición entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Pues desde aquí les decimos que no van a conseguir que nos atrincheremos en el Parlamento. Que hay algo mucho más importante que los parlamentos. Que es la posibilidad de un pueblo organizado que convierte en grito político su sueño por un país más justo. El sueño por la dignidad. El sueño por el cumplimiento de los derechos humanos. Fueron las plazas de nuestro país las que nos señalaron el camino. Y lo digo muy claramente. Nosotros no nacimos para que dejaran de existir movimientos sociales y se canalizaran sus reivindicaciones a través de un partido. Somos humildemente un instrumento más. Y trataremos de ser ejemplo en los parlamentos, en los ayuntamientos y en todas las instituciones en las que estemos. Pero hoy os digo que no tenemos la fuerza suficiente para asegurar desde el Parlamento que los 5 millones de compatriotas que padecen la pobreza energética vayan a poder salir de esa situación. Que para eso hacéis falta vosotros y vosotras. Que vosotros y vosotras sois el músculo militante de la dignidad. Que no basta un Podemos de cargos públicos y de parlamentarios. Que hace falta un Podemos que esté en los barrios, en los centros de estudios, en los centros de trabajo, poniéndose no delante a la cola de los movimientos sociales para empujar desde atrás, para prestar todo nuestro capital político al verdadero espacio de la política, que es la cotidianidad. Es mentira que la política sea en los parlamentos. Es mentira que el gran debate político sea ese teatro de la sesión de investidura que no cambia la posición de nadie. El verdadero debate político es el que lleváis vosotros y vosotras a vuestras familias, a vuestros barrios, a vuestros centros de trabajo, a vuestros centros de estudio. Ser un movimiento popular es construir los instrumentos de empoderamiento político de la gente. Nada se regala en los parlamentos. Nosotros construimos una fuerza política que puso en jaque a las oligarquías de este país sin tener un solo diputado. Gracias a que la gente nos colocó ahí y no se nos va a olvidar. Nunca nos convertiremos en uno más. Y para eso necesitamos que nos señaléis permanentemente que el camino está en la construcción de una patria digna con sus movimientos y sus contrapoderes en la sociedad civil. ¡Sí se puede! 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 Seguiremos defendiendo la dignidad lo mejor que podamos en los parlamentos. Pero hoy reconozco desde aquí que frente a esa gran coalición en el Congreso de los Diputados no tenemos la fuerza para acabar con la corrupción de las grandes eléctricas. Esas que se compran a expresidentes como Agnar y como Felipe González colocándoles en sus consejos de administración. Los 67 diputados de nuestro grupo parlamentario son muchos. Son un espacio político sin precedentes en este país, pero no somos suficientes para sacar a los corruptos de los consejos de administración. Nos hacéis falta vosotros, la gente organizándose, ese músculo militante es la tarea política fundamental a la que estamos llamadas y llamados. Si ellos pretenden que nos atrincheremos en el Parlamento, les vamos a responder desbordando los espacios sociales. La patria no está dentro de las cuatro paredes de la carrera de San Jerónimo. La patria es la gente que trabaja, la patria es la gente que busca trabajo. La patria es la dignidad de los abuelos que luchan por sus nietos y por sus nietas. La patria es la dignidad de un pueblo que dice que los derechos humanos y los derechos sociales deben ser ley. Y las leyes que permiten que en este país voten las mujeres, las leyes que permiten que los trabajadores todavía gocen de algunos derechos sociales, se las debemos a esos patriotas que supieron construir desde las calles y desde los centros de trabajo el verdadero debate político. A veces el debate político está en el Parlamento. Yo digo que en los próximos tiempos el debate político fundamental para cambiar este país va a estar en las calles, va a estar en los centros de trabajo, en los centros de estudio y va a estar en las familias. Los protagonistas no somos los que nos subimos a la tribuna parlamentaria. Hace falta un protagonista colectivo que siga empujando porque solamente hemos empezado nuestra tarea. Son muchos 67 diputados, pero no son suficientes. El diputado fundamental de una fuerza política plebeya es ese activista que se deja la piel en su barrio, es ese militante que se deja la piel en su círculo. No le cantarán el cumpleaños feliz, no le pedirán una fotografía ni un autógrafo, pero ese es el verdadero militante al que debemos rendir homenaje y ante el que tenemos que agachar la rodilla. Así sí, Pablo, así sí. ...en la cuarta economía del euro. Es una vergüenza que desde 2007 la política de esas oligarquías haya multiplicado por tres el número de compatriotas que padecen la pobreza energética. Pero no tenemos fuerza suficiente en el Parlamento para asegurar que esa gente vaya a poder calentar su casa adecuadamente. Para eso tenemos que arremangarnos y hay que construir un movimiento social que sea capaz de empujar los derechos humanos y los derechos sociales. Los parlamentos no regalan nada, los derechos se conquistan luchando. Por eso decía el otro día en Mérida que toca decir luchar, crear, poder popular. ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! Ya no tiene chato. Si nada no se para, nada nos para. Si nadie nos divide, nadie nos para. Y desde acá trabajamos, de audioequipo estamos. Tomando nuestro destino, nuestra propia mano y vamos despacito. No hay más que apurarse, la lucha es para raro. Hay que prepararse. Construyendo aumento en la calle sin permiso Tomando un puesto, asumiendo compromiso Traigan su grito y su bandera Somos pobres en guerra, acumulando fuerzas Vamos, solo del pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear Ahora es cuando, construyendo No hay organizado Vamos, solo del pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear Ahora es cuando, construyendo No hay organizado Vamos